El programa que me encanta es el de Trazando Caminos. Justo había visto una programación donde habían ido a Puerto Vicente, me llamó mucho la atención y fui a conocer el lugar. Me encantó. Bueno, mi conductora favorita de RTG es Valeria Calderón. Sí, totalmente, sin duda alguna, porque es una chava que tiene nuestra edad, que ha impulsado a muchos jóvenes a seguir adelante. Te sigue transmitiendo esa energía de poder crecer como persona, de darte la oportunidad de que sigas creyendo en ti y que sobre todo, o sea, dar como que esa impresión, ¿no? ¿Cómo estás? ¡Bruz, cómo estás! Muy bien. Mucho gusto. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias. Como puedes ver, cumplimos 36 años. Sí, muchas felicidades. Gracias a ti y a personas como tú que siempre están apoyándonos, viéndonos, sintonizándonos, escuchándonos. 24-7 porque somos radio y televisión. Así que para mí es un gusto. Gracias. Gracias por estar aquí, conociendo. William, celebramos contigo 36 años de... Radio y televisión de Guerrero. Estamos de fiesta. RTG 36 años. Todos van a ir a la versión ma BaNoY. Todos van a ir a la versión actualizada. sino que vamos en hacer幕 alors a la versión musical. ustedes van a ir a laSabrineja en nosotros. Just a ir a salir a la versión de los niños. fresh, esa sema de un mundo bemán. Bueno, es going to ashes. equalizadas.